ok durante miles de años hemos estado en guerra pero antes de ser enemigos éramos como hermanos primero que nada muchísimas gracias por su tiempo la verdad es para mí un placer platicar de esta franquicia que es mi favorita de toda la vida pero me gustaría comenzar preguntándoles cómo fue su primera experiencia en el doblaje y cómo les llegó esta oportunidad padrísimo yo la verdad sentí un orgullo increíble después de haber quedado en el casting porque pues uno cuando llega el casting ya ganó con toda la intención de quedarse y después de quedar pues ya se viene este sentimiento la de responsabilidad y de emoción si fue 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 increíble cuando a mí me cuando me llegó la el aviso de que había casting para bumblebee es mi personaje favorito de la película por razones un poco obvias tal vez fue increíble fui con mario filio para tomar unos cursos me capacité hicimos el casting luego seguí ahí capacitándome y pues vaya la preparación es muy diferente a cualquier cosa que yo había hecho me imagino que tú también a pesar de ser la voz tu instrumento principal sí pero es otra cosa fue algo bien bonito bien padre bien divertido y a pesar de ser algo tan nuevo yo nunca me sentí como que ajeno yo creo que nos ayudó mucho los directores sin duda muy buenos directores sin duda yo creo que eso nos respaldó bastante y hablando exactamente de la franquicia que es transformers ya habían tenido un primera ya se habían acercado a la franquicia con alguna película alguna serie o cuando eran niños tuvieron alguna figura sí claro es una franquicia enorme que generacionalmente sí o sí tuviste que tener un acercamiento lo comentábamos bastante lo hemos hablado antes que la del 2007 la película de transformers es así sí o sí si eres de nuestra generación o sea sí o sí te marcó sin duda entonces yo diría que esa fue como que el determinante en mi vida si fue como el parteaguas justamente te echó igual te comenzó a ser fan y de ahí surgieron muchísimos fans nuevos y hablando de sus personajes qué fue lo que más les gustó en algún momento se identificaron con su personalidad a mí lo que más me gustó de este personaje fue el desarrollo que tiene a lo largo de la película cómo pasa de ser esta persona buena responsable con su compañero de vida prácticamente porque son es un amor el que existe ahí me explico sí 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 a ser enemigos a muerte los enemigos milenarios ese desarrollo a mí me encantó de este personaje a mí me encantó la energía debil actitud con la que afronta todas las aventuras las dudas las batallas cualquier adversidad tiene siempre una energía hasta arriba súper positiva súper optimista y me encantó me encantó poder interpretar eso no voy la verdad muchísimas felicidades yo ya pude ver la película igual con el que te pareció no súper divertido sobre todo cuando bombolí va cantando mientras van este mientras van a buscar la matrix muchas risas en la en la cabina y ese día estuvo que bien qué buena onda que te gustó oigan y les quiero les quiero plantear esta situación si pudieran tener un mejor amigo transformer ya saben que se pueden transformar en autos en naves y hasta electrodomésticos que les gustaría que que fuera su su amigo en que se transformará y sería autobot o de séptico a mí me gustaría que fuera séptico si hubiera sido raro que dejarlo y que fuera un tanque de guerra eso es lo que quiero a mí pues también me gustaría que mi pana fuera o sea obviamente autobot y coche para poder salir a rodar ahí sería raro que fuera no sé alguna aeronave o algo así entonces no podrías ir tan cercano ahí a las aventuras oigan yo ahora les quiero poner un pequeño reto saben que los transformers hacen cierto sonidito cuando se transforman entonces los iba a retar a ver que me dieran su mejor interpretación del sonido de transformación ok ojalá le vaya muy bien para tener una secuela y que regresen eso estaría de lujo si a ti te gustó siendo 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 muy fan de la saga yo me quedo yo me quedo muy feliz no perfecto hermano venga y ahora es nuestro momento para levantarnos todos juntos como uno solo ah 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 oh ah 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 Gracias.